Tenemos a nuestra próxima invitada, ella es Carolina Esande, es Directora General de la Unidad de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas en CABA y le vamos a dar la bienvenida. Hola Carolina, ¿cómo estás? Andrea Sánchez te saluda. ¿Qué tal Andrea, cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. ¿Cómo estás allí? Estábamos preguntando el clima. Muy lindo, la verdad es que un día espléndido primaveral. Bueno, muy bien. Carolina, queremos conocer precisamente cuáles son las actividades, los lineamientos que se realizan desde tu dirección. Bueno, nosotros somos una dirección que se dedica a lo que es control ético poblacional de los perros y gatos de la ciudad, o sea, castración y educación en tenencia responsable de mascotas. El objetivo básicamente es propender por el bienestar de los perros y gatos de la ciudad, evitar que se reproduzcan indiscriminadamente y, por supuesto, concientizar a los vecinos en lo que es las necesidades de sus mascotas y evitar el maltrato animal, ¿sí? Nosotros tenemos un área donde realizamos castraciones, atención clínica y vacunación antirrábica, todo totalmente gratuito para los vecinos, a través de ocho móviles veterinarios y dos centros fijos. Y por otro lado, realizamos desde la parte de tenencia responsable, talleres en escuelas, jornadas de adopción, porque también promovemos la adopción responsable de caninos y pelinos adultos. Y bueno, ahora justamente en cuarentena tuvimos que adaptar nuestras jornadas de adopción que realizábamos en plazas y parques y las estamos realizando de manera virtual. Así que aprovecho para invitarlos a todos, ya que el jueves que viene, el jueves ocho, tenemos la próxima jornada de adopción a las dieciocho horas en la página de Facebook, Vea Mascotas. Así que pueden, los que tengan ganas de adoptar, bueno, no sé si desde Tandil se va a poder concretar, pero aunque sea pueden ver un poco cómo es la dinámica de la jornada de adopción que estamos realizando. Sí, a ver, en este contexto de pandemia, ¿se ha dado que probablemente mucha gente que está sola haya utilizado esta opción de adoptar una mascota para tener compañía? ¿Han encontrado por ahí esta modalidad? Sí, la verdad que las ONGs nos comentan que se han incrementado las adopciones en esta época. Por supuesto, nosotros siempre proponemos que sea de manera responsable y que después cuando las actividades vuelvan a la normalidad, el animal puede adaptarse también a la vida cotidiana de las personas, pero la verdad es que en este momento creo que mucha gente se dio cuenta de la compañía invalorable de nuestras mascotas en casa, ¿no? Así que, por suerte, se ha incrementado bastante la tasa de adopciones y seguimos con nuestras jornadas de manera virtual y se siguen adoptando los animales más que antes. Así que estamos muy contentos. Qué bueno. Carolina, cuando se habla de tenencia responsable, en líneas generales, ¿en qué va esa responsabilidad? A ver, y Máximo, ¿cuándo uno entiende que muchas veces hay mascotas que tienen que ser adoptadas porque alguien las abandonó, ¿no? Básicamente o no tuvo control de su natalidad. ¿Cuál es, o por dónde pasa la responsabilidad? Bueno, muy buena tu pregunta. La realidad es que la responsabilidad pasa por muchos lugares. En principio, y lo primero es asegurar el bienestar de ese animal, asegurarnos de que tenga todas sus necesidades cubiertas en alimentación, en un lugar físico donde pueda estar, sin las inclemencias del clima, que tenga siempre agua fresca disponible, que pueda salir a pasear, en el caso de los perros, al menos dos veces por día, que tenga atención veterinaria, y, por supuesto, asegurarnos la castración de ese animal para que no se reproduzca. Y, por otro lado, también cuidar hacia el otro, ¿no? Por ejemplo, cuando el animal sale, levantar la caca, evitar que ande suelto, sí, siempre con correa, con collar, con chapita. Básicamente la tenencia responsable es cuidar a nuestra mascota y asegurarle todas sus necesidades básicas. ¿Ustedes tienen la problemática, a ver, pensando más que nada en la cuestión por ahí en el microcentro, ¿no? ¿Tienen la problemática de los perros sueltos, perros sin dueños, perros que durante el día deambulan y generan algún tipo de trastorno también para los automovilistas o los transeúntes? No, la realidad es que en la ciudad la problemática de perros sueltos es otra y es más que nada a veces en plazas y parques donde algunos vecinos por ahí los sueltan, cuando en realidad en la ciudad el lugar apropiado para soltar al perro es el canil. Nosotros contamos con más de 80 caniles en las plazas y parques de la ciudad que están hechos totalmente renovados donde el perro puede permanecer suelto y bueno, a veces sucede que en algunos parques los vecinos sueltan a sus mascotas y para eso nosotros realizamos tareas de concientización en cada lugar para, bueno, recordarle a los vecinos que el animal fuera del canil tiene que permanecer con su correa. Claro, bueno, sobre todo porque hay mucho, digamos, animal doméstico en departamento básicamente y es el momento en que encuentran el espacio libre. Claro, exactamente, exacto. Por eso recomendamos que el animal pueda salir a pasear no solo para realizar ejercicios físicos sino también para poder sociabilizar para que pueda estar en contacto con otro ambiente distinto en el que permanece todos los días y nosotros recomendamos dos o tres paseos diarios como para asegurar el bienestar comportamental del perro. Carolina, vamos a recordar que estamos hablando con Carolina Esande, es directora general de la Unidad de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas. ¿Cuál es el seguimiento que hacen también ustedes una vez que alguien adopta precisamente un perrito, un gatito? ¿Cuál es el seguimiento que hacen? ¿Y si en algún momento también alguien tuvo la intención de quedarse con, bueno, ese animal doméstico y finalmente lo termina, no sé, regresando también porque no se puede adaptar a su vida? Bueno, en nuestro caso las jornadas de adopción nosotros las realizamos en conjunto con ONGs dedicadas a encontrar hogar a estos animalitos que no tienen y la adopción y el seguimiento posterior lo realiza la ONG en base a sus criterios y en base a los criterios que nosotros conocemos de cada ONG. Sí, la realidad es que si bien es la minoría de los casos puede suceder que alguna de las mascotas adoptadas no se logre adaptar a su hogar, ya sea por la convivencia con otras mascotas, ya sea por cualquier cuestión que pueda suceder en cada caso puntual. Por eso el trabajo que realizan las integrantes de las ONGs previos es fundamental porque ellas realizan una visita virtual al domicilio, hacen un análisis exhaustivo de cada familia y en base a eso ven si realmente la mascota elegida es adecuada para esa familia. Bien, bueno, muy interesante, es un modelo que también ustedes ven que probablemente los contactan como para replicarlos en otras ciudades. Nosotros aquí hemos tenido también alguna jornada similar que, bueno, encaran las ONG, pero ¿son materia de consulta? Sí, sí, la realidad es que nos consultan mucho desde otras ciudades, municipios, nos consultan mucho porque toman conocimiento de las acciones que venimos realizando y por supuesto que estamos totalmente abiertos a comunicarlo y a darle una mano a quien quiera replicar alguna de estas acciones porque son todas por el bienestar de los animales, así que para eso trabajamos. Bien, ¿y hay algunas cuestiones específicas que hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de adoptar un perro? Digo, pregunto por la cuestión, bueno, del hábitat, no sé, horas en que la persona permanece en el hogar, para el cuidado. ¿Ustedes dan también algún tipo de recomendaciones o tienen algún tipo de requisitos? Sí, exactamente, siempre hay que tener en cuenta factores como el factor económico, saber si vamos a poder hacernos cargo de la alimentación, de la mascota, perdón que está mi hija llorando. Sí, no hay problema. Hacernos cargo de la alimentación, de la atención veterinaria, por eso es importante, en base a las características de cada familia, evaluar qué animal es el más adecuado, si es un gato, si es un perro, de qué tamaño, de qué edad. Nosotros promovemos la adopción de perros y gatos adultos, que tienen muchas ventajas por sobre los cachorros, que muchas veces son más, entre comillas, adorables, o generan quizás una adopción un poco más compulsiva. El adulto tiene otros beneficios, o sea, ya pasó su etapa de cachorro, ya se conoce su tamaño final, la verdad es que es una muy buena decisión. Ahí está. Carolina, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del ECO, y te dejamos para que atiendas a la niña, que claro, también, los chicos en casa, ellos no entienden de Zoom, de compromisos, de nada. No, tal cual. Exacto. Bueno, un saludo para todo Tandil, y les mando un beso grande. Gracias, que tengas buena jornada, muy amable. Carolina De Sández, directora general de la Unidad de Sanidad y Tenencia responsable de Mascotas de Cava. Bueno, contándonos un poco cómo es también la experiencia que tienen allí con las mascotas y las jornadas de adopción, que siempre vienen muy, pero muy bien para aquellos animalitos que, bueno, están buscando un hogar y también para muchas personas que están buscando tener un animal doméstico para, bueno, para pasar un rato aquellos que están solos y para, bueno, retroalimentarse en este cariño incondicional que dan los animales.